Hace unas semanas atrás hice un video acerca de las unidades rares que podrían ser peligrosas Así que creo que ya es oportuno también hablar acerca de las unidades super rares Ya que hay muchas que si bien algunas no serían tan fuertes con bufeos Yo creo que habrá otras que sí podrían ser de temer Así que si quieres averiguar cuáles son, prepara tu wifi a tu lado, apachúrala bien, bien, bien Y disfruta de este top 5 de unidades super rares que podrían ser peligrosas con bufeos Empezamos esta lista y en el puesto número 5 tenemos al Hadeion Una unidad ya muy antigua pero que con bufeos podría volver fácilmente al meta Ya que cuenta con características que se podrían acoplar de buena manera para los modos de juego actuales Ya que esta unidad se concentra en posicionarse muy atrás y estar atacando constantemente Por lo que si llegara a recibir un bufeo de HP, esta unidad fácilmente podría regresar y aprovechar todas las ventajas que nos están dando esos escenarios largos Así que esperemos y cuando suceda sea de la mejor manera ya sea para aprovechar todo el potencial de esta unidad Y pues también para poder recordar aquellos tiempos llenos de misiles y también de unidades aplastadas Cuando hablamos hoy en día de unidades cuerpo a cuerpo, lo primero que se nos vendrá a la mente serán las waifus Y tal vez una que otra unidad gratis que medio la hace Y pues ya con eso de por medio nos hace pensar que para poder tener algo en esta zona hay que pagar Y pues la verdad es que no es tan así, ya que hay unidades no tan viejas que con bufeos podrían jugar fácilmente esa zona Y una de esas unidades que podrían regresar con un muy buen bufeo es el Unión Espacial 01 versión PM Ya que es una unidad que fue muy resistente su tiempo pero que carecía de daño suficiente Por lo que creo que si le llegaran a dar un muy buen bufeo acompañado de un buen HP Yo creo que esta unidad podría regresar y entrar rápido al meta y pues también competir al mismo nivel que las unidades actuales En pocas palabras esta unidad con mejoras sería más o menos como tener aún piernas duras en acción Pero con la sencilla diferencia de que esta unidad pues si está bastante chula Porque tiene un bonito soldado tolemaico ahí manejándolo Así que esperemos y reciba muy pronto ese bufeo para poder tener de nuevo a esta unidad en acción En el puesto anterior vimos una unidad que podría entrar fácilmente a la zona de cuerpo a cuerpo Por lo que creo que sería interesante mencionar a otra unidad Ya que creo que hay muchas que podrían posicionarse de mejor forma que las unidades actuales Y pues una de esas las cuales vale la pena mencionar es el gigante Slug MK3 Ya que es una unidad que pues no es tan viejilla pero si medianamente útil Ya que su resistencia en su tiempo era decente y pues también podría estar al mismo nivel que las waifus top Con todas esas dificultades de pues no poseer un HP tan potente Por lo que creo que si SNK se dignara a bufearlo pues tendríamos una unidad resistente De atributo exclusivo bala que pues eso escasea hoy en día Y pues también tendríamos una unidad imponente Así que esperemos y lo consideren ya que sería épico poder ver robots gigantes contra tanques gigantes Y no pechos contra nalgas Así que esperemos y eso suceda muy pronto Y hemos visto algo de soporte y ataque Pero si tuviéramos las dos cosas combinadas creo que sería más divertido Ya que hay muy pocas unidades que podrían acoplarse de esa forma Y pues hablando un poco de esas unidades yo creo que hay una que podría entrar fácilmente Y esa unidad es el calvo inmortal Una unidad pues que el tiempo ya lo ha dejado atrás Y pues también el hecho de que hay tantas waifus lo han desplazado mucho 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 Pero yo creo que a pesar de todo eso podría posicionarse al frente de nuevo Ya que como su nombre lo dice es una unidad que no es fácil de vencer Ya que en su tiempo se caracterizaba por ser muy resistente y pues también muy efectiva Así que esperemos y cuando le den un bufeo reciba como mínimo 10 milloncitos en cada transformación Y pues también un muy buen daño que ayude a que esta unidad se posicione Como un muy buen pilar a considerar en Deathmortem Ya sea apoyando con tus ataques mortales O también ayudando con bono de HP y daño a toda la afiliación En el puesto número 1 tenemos a Rumi Aikawa Una unidad que es algo antigua pero muy peligrosa con bufeos Ya que el poder dar ataques especiales gratis a muchas unidades Podrían alterar el funcionamiento del meta actual Así que hay que tener cuidado con Rumi Ya que hay que considerar que los escenarios largos Y también que esta unidad se mueve muy lento Complicaría mucho las cosas para algunos jugadores También otra cosa a mencionar igual Es que esta unidad podría acabar beneficiando a unidades poco utilizadas Como Donald Morden O también a otras de soporte recientes Y pues también antiguas que llegarán progresivamente con bufeos Así que hay que tener cuidado con Rumi Porque si llegara a regresar con un muy buen HP Muchas cosas podrían cambiar E incluso el soporte de enfermera podría convertirse en un soporte muy muy a considerar Y bueno devastadores ya con eso sería todo Que otra unidad consideran que podría regresar con bufeos Ya saben que pueden comentarlo Y pues también si este video les gustó Agradecería un montón si dejaron su like Ustedes saben que like ayuda bastante al canal Y pues también si son nuevos por aquí Y quieren seguir viendo más contenido de este tipo Pues pueden suscribirse Ya saben que aquí todos son bienvenidos Y bueno les ha hablado Star Y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima Y bueno les ha hablado 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 Y bueno les ha hablado